¿Qué es la cláusula de la práctica de hoy en día? Para evitar el mal empleo. Facilitan y ordenan la operatoria en el comercio internacional. Se ordenaron para agrupar y tener bien claro cuál es el transporte marítimo, cuáles son los otros transportes, el tema del pesaje, el tema del seguro. Y que mantienen la misma cantidad de incoterms, sacando uno y agregando uno más completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!